Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, 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 no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, no, no Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, 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 no Hay que enseñarles a los niños desde pequeños la educación para que crezcan con empeño En vez de juzgar a los vaqueros que jueguen, que van a ser ingenieros Ya basta que nuestro futuro se pierda, muerte en un hospital o encerrado en una celda He visto carajitos señores de 12 años con un arma más grande que su tamaño Fácil echarle la culpa a la comunidad, cuando todos vivimos en esta sociedad En vez de ayudar, lo que hacen es criticar, queremos salir del lodo, así nos hundimos más La esperanza, los valores de lo nuestro se pierden Hay unos jóvenes, ahora se prenden, ustedes son el futuro El cielo le dio la luz, paz y amor, arriba la juventud Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, no, no Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, 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 no No queremos más engaños, ni más promesas, ni personas que jueguen con nuestra nobleza Queremos alegría, no queremos tristeza, amamos el olor de la naturaleza A nuestra tierra con sus hermosas playas, lindas mujeres como las bellas montañas Este es un país que impide y transmite buena vibra, el mensaje positivo con mucha fibra No más racismo, no más discriminación, indios blancos negros cabemos en la nación Todos somos iguales, aquí nadie más que nadie, Latinoamérica que me escuche en las calles No más violaciones, vamos a valorar la vida, no más delincuencia recupera tu vida perdida Estás a tiempo, men, toma conciencia, llamado a Venezuela, a no más violencia Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, no, no Stop the violence, no quiero más muerte en mi barrio, no, no, no Stop the violence, no quiero más guerra, no se cae, no, 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 eh Flow Mafia, Esprieto, Esprieto, Flow Mafia, again, 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 yeah Mucho rap, recuerda que esos niños no van a cambiar porque escuchen una canción Acuérdate que la educación empieza por casa, espero que hayas captado el mensaje, el prieto Dice que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la de la paz Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la de la paz